Somos tú y yo Conversando en una noche sin voz Sin dolor, sin rencor Simplemente amor y amor Te abrazo, te beso Y te juro que en tus labios me pierdo Si pudiera me quedara contigo Mil semanas hasta el resto de mi vida Amor, si tú quieres lo intentamos Si prefieres nos vamos Caminando de aquí a Brutón Somos tú y yo Enamorados cada vez mejor Tú me amas, yo te amo El resto no nos preocupamos Somos más fuertes que el sol Todo lo que te pido es una vida conmigo Una vida buena fuera de malas intenciones Malas relaciones Una vida fuera de lo normal Mi objetivo contigo es llegar a viejitos Cogerte la mano y decirte al oído Mi vida Mi vida, te amo Viste cuánto tiempo duramos Las pileras, los paseos Que todo se resuma en ir contigo Quiero morir junto a ti Somos tú y yo Enamorados cada vez tengo Tú me amas, yo te amo El resto no nos preocupamos Somos más fuertes que el sol Somos más fuertes que el sol Somos tú y yo Enamorados cada vez mejor Tú me amas, yo te amo El resto no nos preocupamos Somos más fuertes que el sol